Bueno parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Parceritos, aquí abajo no encuentran el botón de suscríbete, le dan ahí, botoncito rojo, activa la campanita y ya, YouTube le va a decir en qué momento yo estoy subiendo un video. Bienvenidos a este canal, los dejo con unas imágenes épicas. Bueno y como todo video vamos a coger un orden, vamos a coger un orden, vamos a estar de adelante o para atrás. Bueno aquí tenemos la Bistron 650, aquí está, modelo 2021. Ya en esta versión contamos con unos rines de radio, unos Hassaber, protector del frío que nos podemos servir bastante acá en la ciudad de Bogotá y viene con un protector de radio de cárter, pero es de plástico entonces debemos siempre reforzarlo. Bueno acá tenemos unas llantas, uy que pena los aviones, ya, ya lo mandamos a silenciar. Bueno tenemos las llantas Bridgestone, Batlats Adventure A40, adelante tenemos 110, 80, radio 19. Claro tenemos 19 adelante y 17 atrás, es una off-road, no es para llevarla al máximo, pero ya viene con unas condiciones como sus rines de radio. Bueno, cuenta con unos frenos Tokiko, ABS de un canal. ¿Por qué dos canales? Aquí no lo pueden ver, aquí no tiene el ABS, el famosísimo que se ve acá. Ese es un canal de ABS. Después de cuando es dos canales viene este mismo, este, 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 acá. Este no lo tiene. Bueno tenemos una iluminación halógena, viene aún halógena, las direccionales halógenas. No sé, pero a mí me encanta mucho este pico de gallo, este. Este pico de gallo me parece súper linda, súper linda. Bueno vamos al motor. Tenemos un motor B-Twin de 645 centímetros, que ha sido evolucionado históricamente a comparación de las otras Vistron. Viene con más de 60 piezas recubiertas, totalmente reforzadas para mejorar su aspecto. Bueno, ya pasando por este costado tenemos un escape, que cumple ya con la norma Euro 4. Especialmente no es muy estético, pero sí muy funcional. Muy muy funcional, los unidades son muy limpios, parece una moto eléctrica, una bicicleta eléctrica. ¿Qué ayuda al escape? ¿Qué ayuda al Euro 4 y qué ayuda a las mejoras que tiene el motor? Un bajo consumo. Los consumos de esta motocicleta son absolutamente económicos, económicos, económicos en carretera. Se comporta muy muy bien en bajas revoluciones, ya por su ayuda y su asistencia de embriague de bajas revoluciones. Eso nos ayuda al bajo consumo. Vamos con un stop en LED, pero aún las direccionales siguen halógenas. Nuevamente tenemos ABS, tenemos unas llantas Bridgestone Battlet Adventure A40R, que las tenemos en ambas ruedas. Atrás ya tenemos la siguiente combinación, 150, 70, rim 17, así como les contaba. Ya venimos a la parte del tanque, es un poco más angosta a las otras versiones. Mira, se pueden dar cuenta, perfectamente uno no queda tan ancho en la motocicleta, o sea, alcanzan a tocar los pies. Bueno, ya venimos aquí a las indicaciones. En el comando derecho tenemos lo que ya son las estacionarias, en las que los modelos anteriores no contaban. Estacionarias, aquí la encendemos, contamos con un encendido Easy Start, lo cual hace de ir, solo con tocar el botón, toda la motocicleta de una vez haga todas las necesidades posibles para que se pueda encender. O sea, es súper, súper chévere. En la parte izquierda, ya tenemos lo que son, el ser late para el control de tracción, las direccionales, las direccionales y el vitro. Lo que me gustó mucho de las altas es que, ahí están normales, hacemos esto, es paz, pero hacemos esto y ya estamos con las altas. La volvemos nuevamente, queda en la mitad, paz, y así la volvemos a altas. Bueno, miremos el Easy Start como es. Ya la encendimos, la tenemos en neutro. Solo con un toque la moto se va a encender. Bueno, ¿qué nos muestra el comando? Listo. Aquí tenemos ya las flechitas, para arriba, para abajo. Y select. Bueno, a primirse LED, vamos a control de tracción. Ahí lo tenemos desactivado. Acá es el modo 1, que es el modo menos intuitivo. O sea, al ejecuar la moto se ayuda con la asistencia electrónica para el control de tracción. Pero no es tan fuerte como el modo 2. Ya el modo 2 ya es prácticamente, disminuye toda la fuerza de la moto. O sea, se convierte como el modo lluvia. O sea, lo asocia a una modo lluvia. Y ya el modo que es desconectable es cuando nos vamos para hacer off-road, porque nos encanta, pero no lo hemos hecho. Ahí lo desconectamos. Para que la moto ya pueda ser un poco más liberada. Entonces nuevamente le damos select. Para seleccionarlo. Listo. Ya del mismo modo, la parte de arriba, lo oprimimos. Y nos vamos a manejar todo lo que es de acá para arriba, con la flecha de arriba. Y lo que es de acá para abajo lo manejamos con la flecha de abajo. Listo. Lo de arriba le damos para arriba. TRIP 1. Tenemos un TRIP 2. Y tenemos, para poder medir la luz de nuestro tacómetro. A veces nos molesta en la noche. Y el lodómetro. Que ya es el kilómetroaje como tal que tiene. Tenemos con 7758. La parte de abajo, ya tenemos el nivel de la batería. Los kilómetros por litro, cuando vamos andando. También. Este ya es el rango promedio cual tiene la moto. Con la gasolina que tiene dentro. Parcero, ya aquí la tenemos encendida, ya la probamos. Vamos a ir conociendo la moto. Y ya les cuento. Les muestro, les muestro como estamos a ver. Les muestro, les muestro, les muestro. ¿Qué les parece mi fierro? Dejen en los comentarios. ¿Qué más quieren saber de la Vistron 650 XT? ¿Qué dudas tienen al respecto? Cualquier cosa que necesiten, escriban en los comentarios aquí abajo. Por favor, suscríbase. Dale like y comparte este video. Bueno, tenemos aquí la cúpula. Tenemos la cúpula de Suzuki. Tiene ajustable en tres posiciones. Pero necesitamos tener un destornillador Bristol. Para poderlo levantar. Tiene tres posiciones. Y la tengo en la más alta. Bueno, ahí Suzuki sí tenemos que mirar algo más fácil. Para poderlo... O sea, que es simple y saco en la mano. Simplemente es tener que parar, sacar la herramienta y ajustar la cúpula. Unos accesorios. Que uno los puede adicionar acá. Para tener mayor altura. O simplemente pues ya cambiamos la cúpula completa. Los espejos. ¿Qué dicen de los espejos? Demanlo en sus comentarios. Son espejos que llevan desde la bistro. Uno, dos, tres, cuatro versiones. Y la mil. Contamos con estas bistro. A mí, en mi parecer, son muy funcional. Nos sirve bastante, bastante, bastante para mirar todo. Llevemos toda una pared completa. Bueno, las defensas. Ya me ha preguntado las defensas. Voy a dejar la red social de la empresa quien me realizó el envío de las defensas aquí en la descripción del video. Se me está escapando. Tenemos una toma de 12 voltios. Qué chévere, qué chévere. Bueno, acá viene un accesorio. Pero ya viene todo la cometida de Suzuki de fábrica. Me parece genial. Me puede conectar ahí el celular, el GPS, las cámaras. Nos sirve muchísimo, muchísimo. Bueno, parceros, definitivamente súper, súper enamorado de la moto. Sin palabras, sin palabras. Les muestro nuevamente. Cualquier duda que tengan de la motocicleta. Bueno, se me quedaron muchas cosas más. Pues, háganmelo saber en los comentarios. Qué me hizo falta para poder mejorar los videos cada día. Qué tal, qué tal, qué tal esta bebé. La verdad estoy muy enamorado, muy enamorado de esta motocicleta. Me ha brindado todas las expectativas que tenía en ella. Pero mejor dicho, aquí les quiero mostrar un poco de ella. Cualquier duda que tengan, ya saben, en los comentarios me los dejan. Suscríbase, dale like y comparte este video, muchachos. Que nos cuidan. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.